La selección de Guatemala ya está lista para el tremendo desafío que tendrán en esta Copa del Mundo en Argentina. Los chapines han hecho un importante gira en el país sudamericano y en su último amistoso han sacado una gran victoria. La selección sub-20 de Guatemala se llevó un triunfazo en su cuarto amistoso en Argentina, país en donde se está preparando para afrontar lo que será la Copa del Mundo. Fue una victoria de 2-1 frente al club atlético Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora. El partido contó con una buena parte de las reglamentaciones oficiales, salvo la cantidad ilimitada de cambios que los entrenadores podían realizar, algo que no es ilógico en estos duelos de estas características. Arquímedes Ordóñez fue quien abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo, el cual acabó con ese 1-0 parcial y ya por el complemento Rudy Muñoz anotó sobre el cuarto de hora, aunque luego los centroamericanos sufrieron un descuento. A pesar de todo eso, el duelo terminó 2-1. Todos estos partidos han sido disputados a puerta cerrada, como ocurrió ante Sacachispas, Gimnasia y Esgrima La Plata y Villa San Carlos. Esto debido a que la federación no quiere que sus tácticas y formaciones sean vistas por los contrincantes en esta cita máxima. Además, la delegación tiene estipulado trasladarse hacia Santiago de Estero este martes 16 de mayo y en esa provincia a más de 1.100 kilómetros de La Plata disputarán sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial Sub-20 ante Nueva Zelanda, Argentina y Uzbekistán. Una victoria que llena de confianza al combinado centroamericano que buscará hacer una gran presentación en esta Copa del Mundo. Y sin duda, el duelo más interesante será ante el Albi Celeste. Y bueno amigos, ¿cómo creen que le irá a los chapines en esta Copa del Mundo? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!